Ya es oficial, la fan precuela de Sonic 3 la película tendrá doblaje en español de manera oficial. Sí, sí, se acaba de anunciar por parte de su creador. Creo que algo que nos hizo mucha falta en la película fue tener un doblaje tan profesional y cuidado como lo tuvo al inglés, ya que como saben, su idioma original fue en portugués. Joao Felipe nos dijo de que si el proyecto era muy apoyado, estaría considerando hacer un doblaje en español. Lastimosamente, tengo que informarles de algo muy malo. Pero antes, si les gustó la película, revienten ese botón de like y comenten Erizo Emo en los comentarios. Bueno, ¿por qué digo que tengo una mala noticia? A ver, Project Shadow ha tenido varios problemas desde su salida. Una de las primeras y que tuvo un efecto en cadena es que fue clasificada solo para niños, lo cual es bastante absurdo. ¿Una película con armas, la muerte de una niña y temas bastante serios consideradas solo para niños? Es muy raro. Sin lugar a dudas, el sistema de YouTube está bien roto. Y eso sin mencionar las canciones que no son aptas para niños de ninguna manera. Pero, ¿qué tiene de malo de que la película solo sea para niños? Bueno, primero y principal, la película ya no tiene comentarios y tampoco se la puede comentar. Así como también es limitada en cuanto a su recomendación de parte de YouTube. Pero, consideremos que al ser contenido para niños, entre muchas comillas, esta ya no tiene el mismo alcance. Es por eso que vemos que el apoyo no fue lo suficientemente grande para un proyecto tan grande como lo fue la precuela de Sonic 3. Pero bueno. Atentos, porque esto es muy importante. A pesar de los problemas y el gran bajón de vistas, a Joao no le importó nada y con todo el amor que tiene por la franquicia, hizo oficial la versión en español, que estará siendo grabada y producida a partir de enero del próximo año 2024. Esta creo que es una de las más grandes noticias, ya que tendremos un doblaje profesional y además nos une más como comunidad. No sé ustedes, pero me alegra mucho que a pesar de que este proyecto fue tan golpeado, se mantenga firme y hacia adelante. ¿La volverás a ver en español? Recuerden suscribirse para no perderse nada de nada. Como siempre, mientras tanto, por acá te dejo un video de Sonic que no te podés perder.